Yo nunca había hecho un tango, a pesar de todo lo que me gusta el tango. Pero bueno, lo hice como una especie de aproximación. Y quizá por eso se llamó No Tan Gotán. En un gotán voy a exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena y el guardián, y el guardián nos madrugó. Con el pulgar quiero marcar dónde está el bien, dónde está el mal. La mordaza bien mordida por el tango, por el tango que arrancó. No arrancó la piel del hambre, que es muy dura de pelar. Después buscó la justicia, le cortaron el pulgar. Tango, muñón, para golpear la dura puerta nacional. La de bisagras extranjeras, la de mentiras, de mentiras bien de veras. La patria dio parte de enferma y marchó presa, marchó presa al hospital. Hospital de las mentiras que quedan sin contestar. Esta gripe del silencio viene tirando a matar muertos de sed o de estudiar. Allá en la plaza, libertad. La lección nueva del liceo, esa, esa que dice nunca más. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando, aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando, aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando. En un gotán, quise exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena, pero el tango, pero el tango, corte y hacha, no acabó.